Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de justicia, de las últimas decisiones que se han tomado a nivel de la Corte Suprema de Justicia en el caso de la amnistía política. Las reacciones de los diferentes sectores que han involucrado a sociedad civil, a políticos y a miembros de la academia y particularmente los profesionales del derecho que son los que conocen a profundidad de este debate. Está con nosotros aquí en el estudio la doctora en Derecho Penal, Carla Romero Dávila. Nos van a acompañar también desde el Congreso Nacional Parlamentarios, que fue donde se aprobó la amnistía política en febrero del 2022. Y vamos a tratar también de conocer los puntos de vista de profesionales del derecho, expertos en derecho constitucional, aunque usted, abogada, tiene también conocimiento en derecho constitucional. Maestría en derecho constitucional también. Muy bien. ¿Cómo recibió el fallo? Hay quienes dicen que esto ya se sabía, cómo se iba a votar partiendo del antecedente de las zonas especiales de desarrollo. Pero aquí hoy nos ubicamos en la amnistía política. Decreto 04-2022. Buenas noches, abogada. Buenas noches, Rosendo. Muchas gracias por su invitación. Yo lo recibí con mucha tristeza. Yo recibí ese fallo con muchísima tristeza porque todavía tenía una esperanza de creer en la independencia de los magistrados de la Corte Suprema. Créame que tenía un profundo sentimiento de esperanza acerca de que iba el derecho a ser primario por sobre toda circunstancia política. Yo hasta siento pena ajena precisamente porque esto no cambia nada. Por el contrario, pone en precario el Estado democrático de derecho. Y esta tristeza y esta tristeza y un tanto de decepción porque conozco a algunas de las personas que tomaron esa decisión, créame que me embarga mucho porque me duele mi país, pero sobre todo también me duele el derecho. No es posible que le enseñemos a las generaciones que están viniendo nuevas circunstancias y se destruyan políticamente esas fuentes virtuosas del derecho. Es una gran lástima. Yo pensé en algún momento que iba a ser declarado parcialmente inconstitucional. Cuando me habla del término parcialmente es en función de qué. Y planteamos lo siguiente, porque la abogada Romero Dávila es la profesional del derecho que presentó uno de los recursos. Varios. ¿Cuántos fueron? Fueron cuatro admitidos todos, vueltos a revisar después de su admisión por la corte anterior y desestimaron dos. No sé por qué razones se volvieron a revisar y dos quedaban pendientes, pero ninguno de esos dos que llegó primero se consideraron para ser resueltos, sino que los que se le hicieron al señor Padilla es un ser. Pregúntese usted las razones o pregúntémosela mejor a quienes llevaron esto al pleno. Y sé que fueron votados también mis recursos en la misma posición dentro de la sala de lo constitucional, dos en contra y tres. Así que también tenían que ir al pleno, pero no fueron al pleno. Los que fueron son otros. Así que... ¿Sus recursos fueron desestimados desde... Dos recursos nada más. ...el pronunciamiento de la sala de lo constitucional? Dos recursos, dos. Quedaban vigentes dos más porque fueron cuatro los presentados. ¿Y qué pasó con esos otros dos? No solo los presento a Carla Romero, los presento a una sala porque yo era parte de una sala del Tribunal de Sentencias, donde mis dos compañeros me delegaron a mí, por economía procesal, la facultad de desarrollar el recurso. Si no hubiese sido así, no se hubiera ido el expediente a la sala y no hubiese pasado otro tipo de circunstancias. ¿Qué pasó con mi recurso? Hay que preguntarles a ellos por qué no se desarrolló esos que fueron presentados primeros en tiempo que esos otros. Sus razones tendrán y será el pueblo quien juzgará. Es más, en la medida de lo que es la historia serán juzgados. Estamos esperando esas sentencias, tanto las de la sede como la sentencia de inconstitucionalidad, que convierte y que establece que sigue siendo constitucional la ley de amnistía o para que no se repitan los hechos. La verdad es que se necesita una ley de amnistía. La verdad es que el golpe de Estado es un rompimiento del Estado Democrático de Derecho. La Comisión de la Verdad nos dio esa conclusión y no estamos en contra de que exista una amnistía. Pero debió de haber existido una amnistía que fuera bien configurada y que estableciera un procedimiento válido para poder establecer si el ente acusatorio que era el Ministerio Público en aquel momento presentó y formuló una serie de requerimientos solo creados por la idiosincrasia o la ideología de algún funcionario o de alguna persona. Es la amnistía para delitos políticos la que nos recomendó la Comisión de la Verdad, no otra distinta. ¿Y cuál fue el espíritu que existió en principio en usted y sus dos compañeros de sala para presentar los recursos de inconstitucionalidad? La Suprema Corte ha dicho en esta votación 10.5 que se ha fallado notificando que el decreto 04.2022 es constitucional. Eso es lo que nos dicen los magistrados y que ahora son los jueces, usted juez, juez, los que van a tomar la decisión si aplican o no ese decreto. ¿Cómo es que opera esto? Explíquenos. Ok. A través del artículo 87 de la ley constitucional se establecía el recurso de oficio por parte del juez que conoce la causa. ¿Qué quiere decir inconstitucionalidad? Que una ley choca con la constitución, con los principios colocados en la constitución o con convenciones que están reconocidas dentro de la constitución a través del proceso del artículo 16, 15, 17 y 18 de la constitución de la república. O sea que esas convenciones se vuelven parte del derecho interno. ¿Cuál convención estoy hablando? La erradicación para todo tipo de corrupción y criminalidad organizada. En la amnistía anterior a esta, porque no es la primera vez que existe amnistía. O sea que se han emitido decretos de amnistía en varias ocasiones, recordamos el del 2009 que aplicaron para el beneficio de quienes estuvieron involucrados en el movimiento político golpe de estado 2009. Por supuesto, pero establecía claramente en su artículo 2 que los delitos de corrupción no podían ser amnistiables. ¿Y por qué? Porque ratificamos esa convención. Ese es uno de los puntos por los cuales se presentó con los compañeros ese recurso. El otro punto es que sé que son de fondo y de forma, los dos, que se confundía la figura de amnistía con la figura distinta que solo puede dar el señor titular del Ejecutivo. Es decir, esto que hoy... Tiene como amparo un sector para no ser objeto de proceso, ustedes lo ven más como indulto y no como amnistía. Es que lo que pasa es que vamos a explicarle al público. La amnistía significa un perdón sobre un proceso. ¿Y por qué perdono ese proceso? Porque ya no le interesa políticamente, la política criminal, perdón, juzgar esos hechos. Por ejemplo, ¿usted recuerda la amnistía que hubo sobre la aportación de AK-47 que dictó en su momento cuando el gobierno de Pepe Lobo? Se les dijo, señores, vayan a entregar sus AK-47. ¿Por qué? Porque era después del golpe de Estado y se sabía que había una sobrepoblación de armamento. Y se fue haciendo varias veces y varias veces. Esa es una amnistía. A la política criminal no le interesa juzgar en ese momento esos tipos penales, pues la amnistía tampoco le interesa, para efectos de la Comisión de la Verdad y de su sugerencia, juzgar aquellas situaciones que tuvieron lugar cuando el golpe de Estado. No voy a ir a perseguir muchachos que hicieron huelga y se tomaron la universidad, porque eso no tiene que ser suficiente para incoar un requerimiento fiscal. Esos son delitos políticos. Pero no son delitos políticos aquellos en los cuales se fueron a incendiar hoteles, incluso centros comerciales, y a robar todo lo que estaba adentro. Eso no es, como tampoco lo son los delitos cometidos contra la administración pública, porque esos, Vigenciado García, son delitos de corrupción. Así de sencillo. Y no puede ser amnistiado. Y cuando sus colegas de la Suprema Corte dicen que esa es una responsabilidad, que ahora la tiene que decidir un juez, y que ellos sobre ese contenido no han profundizado y nos han trasladado hoy en las reacciones que hemos tenido, que esperemos... Porque esos, Vigenciado García, son delitos de corrupción. Así de sencillo. Y no puede ser amnistiado. Y cuando sus colegas de la Suprema Corte dicen que esa es una responsabilidad, que ahora la tiene que decidir un juez, y que ellos sobre ese contenido no han profundizado y nos han trasladado hoy en las reacciones que hemos tenido, que esperemos la sentencia. ¿Qué esperaría entonces usted? Bueno, es que el problema va más allá. Esta ley, por ejemplo, el problema es el artículo 4 de esta ley. En su artículo 4, en literal A, establece que basta con que usted haya sido funcionario del tiempo en que se realizó la gestión del gobierno del señor Mel Zelaya para poder quedar amnistiado, ¿cómo es posible eso? 2006 a 2009. 2009. Es correcto. Enero 2006, junio... Junio 28 del 2009. 2009. Exacto. Entonces, no es posible, no es posible que se haga esto sin un juicio de valor. Cuando yo quiero decir juicio de valor me refiero. La única posibilidad que existe no es, es más, ahí no pide en ese numeral 1, en ese literal A, perdón, del artículo 4, ninguna constancia de ninguna asociación. Si no, basta con que haya sido parte del gobierno del 2006 al 2009. Entonces, no es posible eso, porque para poder decir que a usted le inventaron, por así decirlo, un requerimiento solo por su ideología política o por ser funcionario de ese gobierno, necesita acreditarlo, necesita acreditar con un juicio de valor. ¿Y qué es un juicio de valor? Presentar pruebas, pruebas para decir, no es cierto, jamás malversé un 5 de lo que yo tenía a cargo como administración. Jamás me llevé ningún tipo de dinero o bienes de este país sin que hayan sido autorizados de esta y esta y esta forma. Y así sucesivamente. Pero para eso necesita un juicio de valor. ¿Y quién hace un juicio de valor? Solo los jueces, señores. Según la Constitución de la República, a partir del artículo 313 en adelante, solo complete a los jueces ejercer y aplicar la justicia. Entonces, no puede ser. Además, cuestionamos. ¿Cómo para los literales B, C, D, sí se necesita esa constancia? Pero además de eso, ¿por qué esa organización era necesario? Ese es un medio de prueba documental. ¿Quién lo va a valorar? Lo tiene que valorar un juez. Tiene que valorar el juez al caso concreto y decir, sí, hubo denuncia por parte de los familiares o por parte de esta persona que fue objeto de vejámenes, que fue objeto de persecución y por esta y esta y estas razones. Ah, entonces allí ya hay una prueba que tiene que valorar. Ah, no, bueno. Bueno, su requerimiento es injusto. Tiene un problema de objetividad. Y no fue objetivamente confiable al presentarse porque fue armado por solo su ideología política. Eso sí es delito político. Pero no venir a decir que todos los demás que eran conexos, que eran comunes y los que eran propios contra la administración pública, se amnistían y ya está. Porque amnistiar es dejar sin valor todos. Sí, y por qué, ¿cuál es el juicio de valor que usted tiene para decir que esos otros delitos no se pueden incorporar? Por solo su ideología política, eso sí es delito político. Pero no venir a decir que todos los demás que eran conexos, que eran comunes y los que eran propios contra la administración pública, se amnistían y ya está. Porque amnistiar es dejar sin valor todos. Entonces esos delitos que no deben estar incorporados, pero que sí están y el juez sobre eso parte. Todos aquellos contra la propiedad, todos los robos que hubieron, los incendios, los daños. O es que vamos a desconocer de que cuando estaban las marchas llegaban a los centros, establecimientos comerciales a saquearlos. Es mentira eso. Los medios de comunicación no nos hicieron conocer esas circunstancias. Ah, ¿qué fue? ¿Por qué habían infiltrado? Demostrémoslo. Y demostremos, bajo la participación del tipo penal, que esta persona no participó nunca. Que no salió con un televisor de Lady Lee. Que no fue quien incendió un motel. Esos son delitos contra el patrimonio. Que no desvalijaron un vehículo. Que no golpearon patrullas. Que no golpearon a personas. Demostremos que esa gente, pero solo bajo un juicio de valor. No puede ser por arte y obra de magia. Y además, vuelvo y repito. Una cosa es la amnistía y otra cosa es el indulto. Y el indulto se aplica cuando, licenciado García, cuando usted ha sido condenado por un delito político. O porque supone que por creencias políticas se le ha acusado injustamente. Y es potestad única y exclusiva del titular del poder ejecutivo. Muy bien. Carla Romero Dávila, ex juez de los tribunales de justicia, con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa y saludamos al abogado Octavio Pineda Espinosa. Que ya en breve vamos a tener sus puntos de vista como experto en materia constitucional. Y también como político. Porque hay señalamientos que se han desprendido para el partido liberal. Después de la pausa, seguimos aquí en el banquillo. Con este tema de controversia que se desprende de un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Seguimos al banquillo. Nuestros invitados de hoy, la ex juez Carla Romero Dávila. Queremos saludar al abogado Octavio Pineda Espinosa. Es catedrático, universitario y político. Quiero su punto de vista sobre esto que no deja de generar polémica. Porque hablamos del máximo tribunal de justicia del país en donde los colores políticos, en teoría, abogado Pineda Espinosa, no deberían existir. Pero lastimosamente se ha involucrado y se ha visto el fallo estrictamente político. Magistrados que tienen su simpatía con Libertad y Refundación. Magistrados que de igual forma tienen su simpatía liberal, partido al cual usted pertenece. Y los del Partido Nacional. ¿Qué tanto daño hace al país este tipo de asociaciones? Gracias, Roselto, por la oportunidad. Mi admiración, mi respeto y mi cariño a Carlita, que me aprecio mucho. Suscribo todas y cada una de las palabras que ella manifestó en su intervención anterior. Y señalar que para mí es lamentable que el Poder Judicial se ve envuelto en aspectos políticos del país. Porque esto produce definitivamente un debilitamiento del Poder Judicial. Señalar que desde el punto de vista estrictamente jurídico, por diseño, por las características con las que se elaboró el decreto de amnistía, por el artículo 4, literal A, por la condición en que se le da a una organización o una ONG la facultad de determinar o de juzgar o calificar quién es perseguido político y quién no, el decreto es inconstitucional. De eso no me cabe la menor duda. Dicho esto, el fallo de la Corte, en definitivo, es la máxima autoridad, la última intérprete de la Constitución. Y fue contundente el resultado, 10 a 5. Pero aquí hay que señalar que, lastimosamente, los magistrados de la Corte perdieron una gran oportunidad no sólo de fortalecer el Estado de Derecho, el principio de legalidad, sino que también de fortalecer el mismo Poder Judicial que ha estado en la picota pública durante muchos años. ¿Por qué? Porque pesaron más las consideraciones políticas que las consideraciones jurídicas en esta decisión. Comparto lo que decía Carlita en el sentido de que el artículo 4, literal A, incluye dentro del manto de protección a quienes fueron vejados y a quienes sufrieron violaciones de derechos humanos en los acontecimientos del 2009, a personas que en el ejercicio de la función pública, bajo la égida del principio de legalidad, cometieron delitos contra el Estado, delitos de abuso de poder, delitos de corrupción, delitos ambientales, e incluso me señalan algunos que hasta asesinatos y otras figuras penales establecidas en el Código Penal. Esto es una desnaturalización del decreto de amnistía. Y aquí hay que señalar que la amnistía es una medida extraordinaria para una situación extraordinaria. Amnistía viene del griego amnistia, que significa olvido. Olvido por tu participación y por tu ideología política. Pero nada tiene que ver delitos de corrupción, delitos contra el Estado, delitos de abuso de poder en el ejercicio de la función pública, donde están limitados los funcionarios por la ley, con este tipo de delitos. Entonces, el pueblo hondureño, que no es tonto, le llamó y le llama precisamente a este decreto de amnistía. Muy bien, estamos experimentando algunos problemas de conectividad con el abogado Octavio Pineda Espinosa, catedrático universitario, experto en derecho constitucional. Nos acompaña aquí en el estudio la abogada Carla Romero Dávila. Antes de volver y tener también el punto de vista de la abogada Romero, vamos a ir al Congreso Nacional. Ahí fue donde se aprobó el decreto de amnistía que está en mención ahora mismo. ¿Qué dicen los congresistas de la decisión que tomó el máximo tribunal de justicia del país? Ricardo Zelaya. Buenas noches. Bien, muchas gracias. Rosendo, compañeros televidentes del banquillo, me acompañan dos profesionales del derecho para abordar este tema de la amnistía política. Esta resolución del día de ayer por parte del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. La abogada Fátima Patricia Mena y también el diputado abogado Anahel Méndez Rivera. ¿Qué nos deja toda esta resolución de este tema tan polémico? Primeramente, abogada, un gusto saludarla. Mucho gusto, Ricardo, ¿verdad? Un saludo a Rosendo, ¿verdad? Aquí en el banquillo. Pues bueno, creo que primero hay que analizar y pedir la resolución de la Corte porque es un tema que es bastante complejo porque se vienen acumulando varias acciones de inconstitucionalidad con diferentes argumentos, argumentos de forma como, por ejemplo, el cuestionamiento a la legalidad de la Junta Directiva, el cuestionamiento que si había o no la atribución del Congreso para poder arropar algunos tipos de delitos. Entonces, queremos el argumento también sobre qué se entendía por motivación política. Entonces, esto solamente leyendo el fallo, vamos a entender un poco la orientación que está dando en este caso la Corte Suprema. Lo cierto es que desde el activismo anticorrupción hay un señalamiento y un cuestionamiento a la forma en que se ha venido aplicando el decreto 04-2022 y hemos visto que, si bien es cierto, no desconocemos que hay personas en el marco de la crisis electoral, desde jóvenes universitarios, defensores y defensoras de la tierra, que efectivamente fueron perseguidos políticos, porque eso se da en los contextos de crisis. También hay otros casos de personas que son vinculados al poder político, que fueron funcionarios en su momento, pero que sus acusaciones no se dan en el marco de un proceso de persecución, sino por actos reñidos con la ley y señalamientos por actos de corrupción. Y justamente ahí es a donde entra el problema, porque queremos entender entonces a qué está declarando sin lugar la Corte Suprema de Justicia en función de la acción y si desarrolla en este caso temas importantes como el tema en función de cuándo hay motivación política, qué tipo de delitos deben de darse, porque la Constitución claramente ya los establece como acciones desde el PSH, sí estamos planteando la urgencia. Primero, que el Ejecutivo desclasifique el informe presentado por la Misión de Expertos de Naciones Unidas para entender qué abarca en función del Decreto 04-2022. Y en caso de hacerlo, sí creemos y estamos conscientes que hay una mala aplicación de ese decreto por parte de muchos operadores de justicia. De hecho, para nadie es secreto de que cuando llegó esta nueva Corte se despidieron personas, se movieron jueces y juezas, se hicieron traslados para poder buscar personas afines que pudieran acomodar y dar beneficios a ciertas personas. Y eso es una realidad que no podemos ocultar y por eso que hoy queda una percepción que esta resolución, más allá de un razonamiento jurídico, también hubo un razonamiento político, pero como profesional del derecho y respetuosa de la ley, tengo que tener acceso a ver en qué sentido se pronunció la Corte Suprema en su fallo. Bien, correcto. ¿Y qué análisis se ha hecho por la bancada del Partido Libertad Refundación abogado Anahel Méndez luego de esta resolución del Pleno de la Corte Suprema de Justicia? 10 a 5. Un gusto saludarlo. Buenas tardes. Gracias por el espacio. Saludo a todo el pueblo hondureño, especialmente a los compañeros ahí hasta la cabina, ¿verdad? Rosendo y a todo el pueblo. Bueno, efectivamente hoy, pues, ya revisando, ¿verdad? Que ayer la Corte ya dictaminó la resolución. Desde aquí del Congreso Nacional, como con el poder que tenemos a través del soberano pueblo, pues, nosotros preparamos y lo mandamos. Nosotros aquí se preparó las herramientas. Algo que queremos dejar claro es que en ningún momento ha sido un pacto de impunidad. Ha sido una anistía donde es totalmente diferente a un pacto de impunidad. Porque el pacto de impunidad es cuando se quita, ¿verdad? el proceso. El proceso se quita también la sentencia. Y aquí en ningún momento se ha quitado el procedimiento, se ha quitado la sentencia. Simplemente nosotros creamos las herramientas para mandárselas a los jueces que son independientes, ¿verdad? Y hoy la Corte Suprema nos ha dado la razón. Ahí nos basamos que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos dictaminó y dio la razón. El Congreso dio la razón. Y hoy la Corte Suprema, ¿verdad? También ha dado la razón a este decreto. El cual, pues, respetamos, ¿verdad? la independencia de poderes. Aquí a nadie, ningún juez, se le dijo a este tienes que dejarlo en libertad. Se le dieron las herramientas que se sometiera al proceso para que al final el juez tuviera verdad la resolución y que él, dependiendo al procedimiento que se presentara en cada caso, tomara la decisión. Al final, pues, hoy sabemos cuántas personas han sido beneficiadas. sí, desconocemos, ¿verdad? Tampoco vamos a desconocer lo que se dio. 106 casos que se dieron por persecución. Y hoy nadie habla de aquellos estudiantes que fueron perseguidos. Nadie habla de aquellos defensores de la tierra. Aquellas personas que anduvieron protestando también por un golpe de Estado que a ellos fueron los más afectados para una persecución política. A ellos fue encaminado por honra a ellos y por devolverles el derecho que les asiste fue que de este Congreso Nacional sí aprobó que hoy muchos diputados que en ese momento votaron a favor hoy salen con una doble cara diciendo que están en contra cuando en el momento aquí votaron a favor porque sabían lo que estábamos sometiendo para delitos que en realidad iban encaminados a lo que fue creado verdad el decreto de ley. y hoy la Corte Suprema valientemente dictaminó y lo sometió a verdad el cual al pleno y el pleno dictaminó a favor dio la razón y contra eso pues verdad igual el que quiera incluso someter otro recurso tiene todo el derecho pero la Corte Suprema ha dado la razón y por eso es que nosotros decimos se ha hecho justicia justicia por aquellas personas que fueron perseguidas políticamente que fueron perseguidos sin cometer ese delito que en realidad los vieron verdad con otra iniciativa y les quisieron aplicar casos contrarios que no eran los correctos hoy pues nosotros contentos porque al final del día la Corte Suprema dictaminó y respetamos la independencia de poderes no estamos en contra de lo que ellos dicen simplemente desde acá se les mandan las herramientas los jueces son independientes para aplicar la ley como ellos lo consideran correcto el análisis jurídico abogada amena cuando también se expresó también por parte de algunos parlamentarios bueno fue apoyado en su momento por el partido PSH este se acuerda usted en este momento que deja todo esto quienes son los ganadores con todo esto bueno primero que todo nosotros como PSH reconocemos que desde incluso oficina del alto comisionado de los derechos humanos en el marco de los acuerdos verdad por el tema del informe de la reconciliación y la verdad se habla justamente de la necesidad de llevar justicia a los perseguidos políticos que se dan en el marco de la crisis y por eso como PSH nosotros lo acompañamos lo que nosotros no contábamos era y que fue un debate que se dio incluso aquí al interno del pleno ahí está yo le invito para que miren la participación de la diputada Ligia Ramos que ella dijo que tenía su reserva que quería que explicaran lo del tema de catálogo de delitos y ella junto con la Maribel presentaron desde el mes de mayo si no me equivoco del año 2022 un proyecto de reforma este Congreso Nacional porque ya estábamos viendo la mala aplicación de este decreto nosotros no estamos en contra de los verdaderos perseguidos políticos que fueron beneficiados con esta amnistía lo que sí condenamos es la instrumentalización de este decreto para poder favorecer a personas que no reúnen los requisitos y eso es justamente lo que el pueblo hondureño hoy reclama yo no siento que hemos recuperado la independencia del poder judicial porque son la mayoría son los mismos jueces a los que hicieron cambios ilegales violentando el principio de independencia judicial y hoy quien controla la corte así como antes Gerargeta hoy es Rebeca Raquel y no se ha querido este Congreso ni este gobierno querer impulsar un proceso para una nueva ley orgánica del poder judicial una nueva ley que permita desconcentrar las atribuciones y facultades que se concentran alrededor de la figura del presidente y poder retomar un concepto para separar la parte jurisdiccional de la parte administrativa esas sí son grandes reformas pero solo porque ahora llegó mi gobierno mi partido al poder no es que mágicamente las instituciones cambian lo que desde el PSH condenamos es que los mismos vicios que le mirábamos al partido nacional hoy se los estamos viendo al partido libertad y refundación y esa es la percepción que queda con la gente y nosotros como PSH no nos arrepentimos de haber apoyado en un momento un decreto lo que sí me arrepiento es que no hayamos tenido la cautela ni el cuidado para que ahora se estén beneficiando personas que no reúnen y condeno a aquellos jueces que han venido acomodándose a presiones políticas partidarias para darles beneficios a quienes no tienen el derecho de acogerse por eso espero y aquí sí le doy el beneficio de la duda a la Corte Suprema que ellos hayan contemplado estos extremos en esa resolución para que aquellos que han sido amnistiados sin reunir los presupuestos constitucionales se establezca con claridad que no pueden gozar de este beneficio abogado Anael Méndez queda afuera o mejor dicho como dicen popularmente sepultada la instalación de la CIS según esta acción por parte de la Suprema bueno considero que no verdad porque en realidad este gobierno casualmente la presidenta acaba de ir y firmar un acuerdo donde sí estamos a favor de la CIS estamos a favor que se instale los que han estado en contra son otros los que ahora vienen a decir que no la quieren cuando son ellos las que lo expulsaron de acá nosotros estamos con toda la obligación y con todo el deber y con la obligación de traer la CIS y sí esto no va a impedir para eso se sigue trabajando en ese marco jurídico donde se le van las herramientas y de este Congreso Nacional estamos comprometidos incluso a elevarlo a rango constitucional para que la CIS pueda instalarse acá y que pueda venir y perseguir a todas aquellas personas no solo funcionarios a todos los que tengan que ver con actos de corrupción para que sean sometidos y enjuiciados donde tenga que ser ya sea nacional o extranjero pero tienen que pagar por los delitos que hagan y este gobierno desde el Congreso Nacional siempre vamos a estar a favor de la justicia y siempre vamos a estar a favor que se instale para poder seguir avanzando que en ese país que tanto requiere una justicia y que tanto soñamos mejorar verdad en todos los niveles de justicia bien correcto muchas gracias al diputado Anael Méndez Rivera y también a la diputada Fátima Patricia Mena regresamos al banquillo muy bien muchas gracias Ricardo por los puntos de vista de los diputados que son quienes aprobaron el decreto de amnistía tanto Fátima Mena como el abogado Anael Méndez votaron a favor y son sus puntos de vista hacemos la pausa cuando regresemos tendrá la palabra el abogado Octavio Pineda Espinosa y la abogada Carla Romero Dávila aquí en al banquillo ya volvemos seguimos esta noche al banquillo abogado Octavio Pineda Espinosa insisten los congresistas que usted atentamente escuchó con Ricardo Zelaya que hay que esperar la redacción de la sentencia en que puede cambiar la misma a hechos ya juzgados a decisiones ya tomadas como se estructura la sentencia abogado Pineda Espinosa regreso con usted si gracias Chendo no se si se me escucho completamente de mi participación anterior no si estuvimos bien estuvimos bien abogado ok sobre el particular decir que si hay que esperar la redacción de la sentencia pero la la decisión principal ya fue tomada yo decía el día de ayer a un colega suyo por la mañana que lo que yo esperaba que iba a suceder en la corte era que se iba a ratificar el estatus quo es decir se iba a declarar constitucional el decreto porque aquí pesan más las consideraciones políticas que las consideraciones jurídicas la sentencia lo que hace es establecer los puntos de la de los votos mayoritarios las consideraciones y tomar en cuenta también los puntos de vista del voto minoritario pero la decisión principal está tomada quien ya fue favorecido por el decreto de honestidad en el pasado o en el presente se mantendrá ahí el peligro y el problema es de aquí en adelante y yo señalaba que quienes van a terminar pagando el precio de decisiones políticas mal tomadas o mal intencionadas van a ser los jueces y los fiscales que participaron o han participado en esos procesos y los mismos magistrados de la Corte Suprema de Justicia porque esto al final cuando se cambie de gobierno cuando se cambie el Poder Judicial podría terminar afectando precisamente a las personas que han tomado estas decisiones ¿De qué forma? Sí, hay que esperar la relación final pero la decisión principal ya fue tomada una decisión política el decreto es inconstitucional a todas luces y es lastimoso que magistrados que ingresaron al Poder Judicial con mi mayor respeto le hayan dado un golpe al Estado de Derecho y al principio de legalidad Sí ¿Cuál es el riesgo de los actuales magistrados de la Suprema Corte a futuro y de los profesionales que cumplen funciones como jueces y fiscales? Abogado Pineda ¿Por qué una nueva corte puede tener un criterio distinto porque si se se revisa más adelante por otra corte estas decisiones podrían terminar declarándose también inconstitucionales ciertas acciones y el resultado de ciertos juicios hay que ver cuáles son las personas que han sido realmente favorecidas yo repito el diseño del decreto tiene vicios de solidaridad de entrada cuando se lee en el artículo 4 literal es se incluyen delitos que no son delitos políticos esto inclusive podría terminar afectando hasta los mismos diputados que aprobaron ese decreto en el Congreso Nacional en Honduras todo es posible y a mí lo que más me preocupa es el precedente que se sienta el debilitamiento del Poder Judicial y que de ahora en adelante como lo digo y lo he dicho en otros medios cada partido político que gane el poder va a crear su propio decreto de amnistía y de impunidad para fornecer a sus propios corruptos entonces la lucha contra la corrupción y la impunidad de la que todos hemos hablado se salió por la ventana una vez que se votó 10 a 5 para declarar constitucional algo que a todas luces es inconstitucional y políticamente ¿qué factura puede pasar esto? usted que ha estado dentro de una institución política centenaria ¿qué escenario tenemos ahora? mire la reacción fue inmediata inclusive yo soy miembro del central ejecutivo tenemos un chat en el chat tuvimos una discusión el día de ayer en el sentido de emitir un comunicado yo les decía a los compañeros del central ejecutivo ¿para qué llorar ahora sobre la leche derramada? las consideraciones sobre quién valía la pena apoyar para que fuera magistrado de la corte suprema bajo el manto de la bandera del partido liberal debieron haberse hecho en aquel momento que se estaba tomando la decisión para elegir la corte suprema de justicia ahora ya es muy tarde y hemos recibido un efecto completamente negativo yo revisé las redes el día de ayer y los comentarios son negativos al partido liberal negativos a la autoridad partidaria negativos para los magistrados pero aquí hay que establecer también una diferencia estimado amigo y es que en el partido liberal no es no es nuevo que existe una dicotomía de la autoridad partidaria y es aquellos que han estado plegados en el pasado a la administración de Juan Orlando Hernández y que hoy se plegaron al inicio de la administración de libertad de refundación y que todavía permanecen ahí como diputados de autoridades partidarias y otros que hemos estado en procura de defender el estado de derecho defender la democracia renovar el partido y hacerlo nuevamente una opción de poder porque el otro problema es que quienes han gobernado el partido durante estos 16 años se acostumbraron a negociar con el poder y acostumbraron a recibir las migajas del poder cuando el partido liberal ha sido un partido históricamente que busca el poder para ejercer el poder y obviamente esto va a tener un efecto negativo ¿qué tan negativo va a ser? lo que tenemos que ver de aquí al proceso electoral interno del partido liberal que va a ser muy contendido y aquí quiero rescatar la figura de la abuela Maribel Espinosa en el sentido de que ella como profesional del derecho presentó desde el 2022 una reforma a este decreto de amnistía porque se estaba mal aplicando y se estaba favoreciendo a personas que habían cometido actos de corrupción delitos contra el estado y otro tipo de delitos señalados en el código penal muy bien abogada Romero Dávila jurídicamente se puede revertir o definitivamente esto solo puede tener consecuencias y arreglos políticos a futuro a usted un antecedente funesto que tenemos ya que fue una corte pasada que dictó una sentencia favoreciendo la reelección las condiciones en que fue dictada esa sentencia de hecho nos hacen establecer que la misma está fuera de todos los ámbitos jurídicos y que no se reconoce la misma no solo lo digo yo lo dice incluso quienes fueron autoridades pasadas en el tribunal nacional electoral lo recuerda usted entonces el el escaño público que puede llegar a ser de esta sentencia que todavía no la conocemos bajo qué parámetros fue dictada tendrá que tener mucho cuidado y sobre todo con no lesionar la independencia judicial porque si bien es cierto es facultad de los jueces poder ser garantes de la constitución de la república no puede venirse a castigar a un juez por venir y establecer un recurso de inconstitucionalidad eso atenta contra su independencia judicial eso por un lado por el otro es facultad porque lo dice la ley de justicia constitucional poder presentar en el momento que se considere necesario que una ley que se está aplicando al caso concreto es contraria a la constitución o a los convenios internacionales creo que a lo que se refería mi querido abogado Octavio Pineda gran amigo es a que la responsabilidad que puedan llegar a tener es incluso falta de los deberes de los funcionarios o prueba de este cato judicial falta de los deberes de los funcionarios en relación a aquellos jueces que no sustentaron bien el recurso aunque el CNA los denunció por prueba de cato judicial y hay un antecedente de dos que donde acudieron al ministerio público a denunciarlos posiblemente la historia condene esta situación respecto de quienes tomaron participación en ese 10 a 15 perdón en ese 10 a 5 y además pregúntese usted aquellos funcionarios que por la falta de objetividad presentaron amañadamente recursos requerimientos sin tener fundamentos jurídicos solo porque eran de una ideología distinta al gobierno que estaba presente también tiene que tener algún tipo de responsabilidad y más allá de esto todos aquellos que han quedado callados en este momento porque un tan solo recurso por parte del ministerio público de la Procuraduría General de la República no se ha gestado para que no se aplicara esta ley de amnistía muy bien Carla Romero Dávila y Octavio Pineda Espinosa aquí en Albanquillo una pausa ya volvemos seguimos esta noche al banquillo Octavio Pineda Espinosa y Carla Romero Dávila con nosotros este decreto 04 2022 amnistía política se habló en su momento que Naciones Unidas había pedido que se eliminara esto como parte de acuerdos de peticiones de convenios para que llegara la Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción de Honduras la Sisi ¿Qué pasa ahora con lo visto? ¿Ya es un tiro de gracia abogada? Por supuesto que sí ¿Por qué? Porque si antes lo que fue la misión de la OEA La Masi la Masi para poder gestar este tipo de circunstancias dentro de nuestro país se fue y eran sumamente cuidadosos no digamos Naciones Unidas usted puede ver el reflejo de lo que sucedió en Guatemala ¿Cómo funcionó en Guatemala? porque tenía todas las garantías ¿Y qué es lo que estaba pidiendo Naciones Unidas? Que no se utilizara este tipo de herramientas que consolidan la paz y todo pero de forma equivocada para poder también desplegar tipos de corrupción porque entonces ¿A qué van a venir ellos? ¿A venir a gestar solo la corrupción cometida en los años tales y tales? No ¿O el derecho se aplica para todo mundo de forma igual o entonces no es derecho? Ni tampoco estaríamos en un estado de derecho Ya debemos ir olvidando este tema puntual aún y cuando el Poder Ejecutivo el diputado Anael Méndez lo planteaba de igual forma insisten que es un proceso que sigue y que solo están esperando que Naciones Unidas dé la respuesta a lo que han ido a solicitar por cierto recientemente a Nueva York que si va a venir usted me dice que no Yo considero que no que no lo van a hacer mire cuánto tiempo va mire cuánto tiempo se ha gestado esto y mire cuáles han sido los resultados ninguno y a cuánto tiempo vamos lo que queremos es que se garanticen las elecciones las elecciones internas y también las elecciones nacionales y que acaso le genera dudas esto que está pasando o qué ahora sí ahora sí ahora sí me genera un profundo resquemor acerca de las circunstancias en las que se está gestando toda esta circunstancia las formas de participación tienen que ser garantizadas y tienen que haber veedores públicos que es nada más que el pueblo para garantizar que nuestro derecho a ejercer el sufragio va a ser transparente y no va a ser acomodado yo considero que debe haber una reflexión acerca de esta circunstancia es la primera vez en la historia que incluso se llega a una corte suprema con suplentes y ya vea usted de qué forma se hicieron los suplentes es más no hubo una segunda ronda para establecer un suplente que hacía falta de los que llegaban no se dijo esta magistrada va a ser la suplente y punto o sea hay un montón de aristas que debe de decirse y que deben de analizarse analícenlas usted cuál es el mensaje que se está mandando claro vamos a esperar estas sentencias que serán objeto de una reflexión jurídica y además académica acerca de cómo fue que resolvieron que esta ley si es constitucional y además se pasaron figuras jurídicamente opuestas al azar para aplicársela a cualquier persona y de cualquier forma porque distinto es la amnistía al indunto y lo vuelvo a repetir ¿cuánto tiempo tiene el poder judicial para hacer pública la sentencia hay periodos o puede ser mañana pueden pasar semana días la ley de justicia constitucional establece un margen de 10 a 15 días si mal no recuerdo pero a veces se tarda mucho porque la redacción de estilo sin embargo creo que saben perfectamente que lo que necesitamos es una sentencia de las sedes que explique por qué sextum y cómo van a quedar ahora a resolverse los asuntos que ahí se dirimieron acerca de la propiedad que adquirieron terceros de buena fe por ejemplo y también una amnistía en donde se debe de aplicar solo al caso del señor para ellas un serio aunque sorprendentemente me dicen que ahora concentraron todos los casos para decir que la ley sigue siendo constitucional entonces no se resolvieron los casos anteriores ni tampoco se contestaron las preguntas que se hacían en otros recursos de constitucionalidad sobre todo sobre la legitimidad de quien promovió esta ley muy bien la abogada Carla Romero David la abogada Octavio Pineda Espinosa ¿cómo quitar lo político? sobre todo por aquello de que estamos en proceso preelectoral primario a nivel de país en noviembre se tendrán que presentar planillas y eventualmente algunas decisiones de el tribunal de justicia electoral van a terminar en la corte suprema de justicia y ahí son los tres partidos con la mayor membresía los que tienen sus corazones hablando de los sentimientos políticos que todo ser humano lo tiene para dirimir sin que esto se vea político ¿qué debemos esperar? abogado primero señalar siendo que a mí me da preocupación lo que ha pasado en la corte suprema de justicia porque no debemos olvidar que el objetivo de libertad de refundación ha sido desde el día que tomaron posición de la presidencia quedarse en el poder a toda costa y todas las acciones que ellos han tomado a lo largo del tiempo en este periodo lo demuestra eligieron un presidente del congreso de manera inconstitucional eligieron una comisión permanente de manera inconstitucional eligieron un fiscal general del estado de manera inconstitucional y estos fallos que se han dado en la corte suprema de justicia y cuya redacción comparto con Carlita deben revisarse para ver los parámetros en los cuales fueron establecidos pero definitivamente también van encaminados en ese sentido porque son fallos más políticos que jurídicos y eso genera la preocupación porque en el trasfondo de esta actividad política de libre está siempre el fantasma de la asamblea nacional constituyente el fantasma de la reelección e incluso la intervención del mismo proceso electoral yo coincido en que debemos ahora al pueblo hondureño solo le queda el proceso electoral las elecciones y los partidos en particular el partido liberal debe asegurarse de blindar el proceso electoral interno de manera que sea transparente que sea equitativo que no haya ventajismo para ninguno de los candidatos para que el liberalismo realmente escoja quien lo va a representar y yo estoy seguro que a pesar de todos estos problemas el que gane las elecciones internacionales del partido liberal se va a convertir en el líder de la alianza de oposición y va a convertirse presidente o presidenta de Honduras en mi caso creo que será una presidenta pero eso depende también de la actividad que desarrolla el Consejo Nacional Electoral nosotros promovimos desde ya la veeduría internacional en los procesos y tal afortunadamente la doctora Ana Paola Juel accedió a esa petición ya se mandaron las notas estamos esperando las respuestas de tres organismos creo que los procesos de asignación a las empresas hay que vigilarlos no solo por los partidos políticos sino por toda la sociedad civil de manera cercana porque esos procesos van a determinar la calidad de la elección que vamos a tener y además de eso tenemos que asegurarnos también que dentro de todos los procesos del Consejo Nacional Electoral las empresas a las que se les va a jodicar sean empresas que tengan prestigio internacional sean empresas que hayan cumplido con la visión a la cual se les ha encomendado que no sean empresas de maletín creadas para favorecer a un candidato X o Y o para crear o generar actos de corrupción de los cuales ya sabemos se ha visto plagado el Consejo Nacional Electoral en el pasado ¿Usted si no tiene dudas del proceso o también abriga dudas? No, yo hasta este momento creo que en particular las dos mujeres la consejera Ana Paola Jolie y la consejera José López han actuado de manera responsable han actuado de manera legal dentro de los parámetros de sus atribuciones y han demostrado su patatismo y su amor a la democracia no así el otro representante de libertad de refundación que entró de una manera agresiva pretendiendo destruir pero las decisiones que se van a tomar de aquí en adelante son importantes y creo que todos la sociedad civil y los partidos políticos debemos tener nuestros ojos encima de la misma Gracias Octavio muy amable por habernos acompañado Octavio Pineda Espinosa catedrático universitario y experto en derecho constitucional la abogada Carla Romero Dávila y desde el Congreso Nacional Ricardo Zelaya la opinión de los parlamentarios por su sintonía el banquillo buenas noches ¡Gracias!